Me dolió la cordura con tu partida Regresé a la estrategia, él es mi vida Dije adiós a mi locura, tu corazón es el amor Era un mundo feliz del que venías Era un mundo perfecto que tenía Pero la lógica no fue de ti, no fue de mí Aquel griezo que fue locura y se lo tuve ¿Qué locura fue? Refugiarte en mí, viaje desquiciado No hay futuro con un loco así Fugiar de mí, viaje desquiciado No hay futuro con un sueño así Puedo tener razón solo en instantes Preso soy del delirio de respirarte Y del dolor de carecerte Escondí en tu nombre de esta luz Que fue locura, dice el otoño Que locura fue Refugiarte en mí, viaje desquiciado No hay futuro con un sueño así Refugiarte en mí, viaje desquiciado Refugiarte en mí, viaje desquiciado En mi viaje desquiciado No hay futuro con un sueño así No hay futuro con un sueño así en mí, viaje desquiciado, no hay futuro con un loco así. Refugiarme en mí, viaje desquiciado, no hay futuro con una loca así. Me dolió la cordura con tu partida, regresé a la estrategia que eres mi vida y que adiós a mi locura, pues todo el sol es la pasión.